Buenas, hoy os quiero hacer una reseña, bueno, más que una reseña os quiero hablar de esta edición de Coraline, que no sé si la conocéis. Es una novela corta de Neil Gaiman, que a mí me gusta mucho, yo creo que es mi novela favorita de él, porque me encantó la historia, me fascinó cuando vi la película, no sé si la habréis visto. Es una película muy imaginativa, muy diferente y a mí esos toques así tétricos y oscuros me encantan. Entonces esta película me fascinó tanto que quise saber en qué estaba basada y me enteré que estaba basada en esta pequeña novela, que es la primera edición que me compré, además de la misma editoria, es de Salamandra. Me la compré, me la leí, la devoré, me encantó la historia y hace un tiempo encontré esta edición ilustrada, también de la editorial Salamandra, ilustrada por Aurel Neiret, que me parecía preciosa y no pude evitarlo y me la compré. Yo os la quería mostrar porque curiosamente hice un vídeo hace un tiempo en mi TikTok, aquí lo tenéis si os apetece seguirme, también estoy en TikTok, y donde mostraba el interior de este libro. Y es uno de los vídeos más vistos, entonces después de ver el interés que ha mostrado la gente por esta edición de Coraline, os la quería enseñar. Primero os cuento un poco la historia por si no la conocéis. Coraline, esta portada está basada en la película, esta es la ilustración de la novela ilustrada. Es una niña que se cambian de casa por sus padres por el trabajo de sus padres, pero es una niña que sus padres están siempre trabajando y está en su mundo. Se había cambiado, claro, al cambiarse de casa, pues ya no estaba junto a sus amigos, entonces empieza a investigar por dónde se encuentra la casa y todo, y sobre todo porque a sus padres no le prestan mucha atención. El hecho es que en esa casa nueva va investigando, va viendo que está rodeada de un bosque, la casa es un poco antigua, tiene unos vecinos bastante estambóticos, pero lo curioso es que encuentra dentro de la casa una pequeña puerta donde puede acceder, y como ella es muy curiosa, accede y accede a otro mundo donde se encuentra una mujer muy parecida a su madre, que ella, esa señora, se denomina su otra madre, que tiene en los ojos unos botones. Como os digo, es una historia un poco tétrica. Entonces se va viendo como Coraline va adentrándose en ese mundo, que es un mundo aparentemente mucho más chulo y tiene muchas más cosas que el suyo, los padres de ese mundo le prestan más atención y la están intentando atraer hacia ese mundo para que se quede ahí. Entonces la otra madre lo que pretende es que ella se cosa unos botones en los ojos y que se quede ahí con ella. Entonces se va viendo lo que ocurre con esa otra madre, que no es lo que parece, y que lo que quiere es quedarse con su alma, comérsela, y que ella se quede ahí como otras almas que Coraline se va encontrando. Entonces es una historia, es como un cuento, a mí me encanta, como os digo, tiene toques oscuros, no es un cuento a lo mejor muy infantil, pero a mí me encanta. Y los personajes son muy diferentes, ella está acompañada con un gato que cuando entra allí dentro el gato le habla y se va viendo todo como se va desentrañando, todo lo que va ocurriendo, lo que ocurre con sus padres, lo que le pasa a ella, lo que le pasan a esos espíritus de esos niños que se han quedado allí. Os recomiendo mucho su lectura y si no os apetece leerla, os recomiendo muchísimo su película. El hecho es que ahora os vais a venir conmigo y os voy a enseñar el interior de la novela ilustrada. Venid conmigo. Bueno, ya estamos aquí, cerquita para que lo podáis bien. Esta es una edición de Coraline que me gusta mucho, como os digo, es de la editoria Salamandra, está en tapadura, es de un tamaño bastante grande, pero la verdad que os recomiendo tanto la historia como esta edición. Como os había dicho antes, las ilustraciones de Aurelí Neiret y me encantó poder volver a leerme esta historia con las ilustraciones. Me gusta también la tipografía que se ha escogido en el libro, según lo que estén escribiendo, se escribe de una manera o de otra. Es muy interesante que en el libro juega con la tipografía, pero también juega, ahora verás, con la disposición de las letras. Las ilustraciones, como os digo, me encantan. Esta es Coraline. Esto es algo bastante curioso porque cuando llega los pases están muy ocupados y le dicen que ella se tiene que entretener con lo que pueda y le dice que, por ejemplo, puede dedicarse a contar las cosas de la casa. Ella se dedica a contar las cosas de la casa y aquí está una distribución de todo lo que ve. Esta ilustración me encanta. Va jugando también con ilustraciones en tinta que no son a color. Veis que como cambian las hojas, la disposición de las letras, o sea, es un libro muy, muy bonito. Estas son una de las vecinas de Coraline. A ver, os voy a ir mostrando más ilustraciones. Aquí veis a su otra madre. Es bastante impactante el hecho de verla que tiene los botones en los ojos. Cuando ella está en el otro mundo, pues va divirtiéndose, encontrando cosas muy peculiascas y hace que ella quiera estar ahí. Veis las ilustraciones, cómo cambian, forman parte también de las letras. Según de lo que se trate, el dibujo es de una manera o de otra. Vamos, es una... Mirad, es... me encanta. O sea, es cómo jugar con una novela y hacerla más interactiva, de cierta manera, con los dibujos. El papel también, digo, satinado, es una calidad buenísima. A ver, que busque más ilustraciones. Mirad. La verdad es que son preciosas. Estos son los espíritus que ella se encuentra, con los que está hablando y todo lo que ocurre. Como os digo, una belleza de libro. Una historia muy tétrica y muy oscura, pero me encantan estas historias. A mí los cuentos de miedo me encantaban. Y yo creo que es un cuento un poco de miedo. Pero que, bueno, según el niño, a lo mejor le atrae mucho. Y el gato, que a mí el personaje del gato me encanta. En la película, yo quería... yo quiero un gato, como es el de la película, me encantó. Y aquí os enseñan un poco cómo hacer las ilustraciones a Aurelí Meiret. Un libro, una historia muy completa, muy chula, muy divertida y algo tétrica, que si os gustan los cuentos góticos, los cuentos un poco oscuros, os lo recomiendo. Muchas gracias por ver el vídeo.